Música Con los compañeros venimos planeando este proyecto, pensándolo. Venimos trabajando hace varios años con la cultura popular como motor de nuestra militancia, haciendo peñas, haciendo festivales. Y apareció esta posibilidad de laburar fuerte con el Ministerio de Cultura, que nos dieron esa posibilidad y nosotros estamos súper contentos también de generar desde el Estado en conjunto, como hacer una cogestión, digamos, y poder llevar este proyecto que a nosotros nos interesa tanto y nos emociona tanto a distintos barrios del conurbano bonaerense. Música Voy a contar mi experiencia en este proyecto muy lindo, maravilloso y emocional, que proviene de tres proyectos. Casa Latinoamericana, Cultura de la Nación, Mi Pueblo Baila y de mi papá, Juan Saavedra. Mi experiencia es como un público a veces también y pertenezco al proyecto y siendo público puedo sentir la emoción de cada gente que está en el taller y no importa si no saben bailar o no hay técnica o esto, lo importante es compartir, para eso estamos, para eso es el taller de danza. Música Música